Creo que es la providencia, creo que es el propósito de cada uno de nosotros, creo que es el destino, creo que esta noche alberga el verdadero sentido de la vida de cada uno de nosotros, claro, tiene tu voz, ¿qué pasa si todo esto de la profecía es una absurda invención del momento? ¿Es diferente de algún otro día? Nosotros somos guerreros y esto es una guerra, la muerte puede alcanzarnos en cualquier momento ni en cualquier lugar. Ahora, consideren que no estoy equivocado, que la profecía es cierta, que podemos dejar de vivir una vida sin sentido, llena de sufrimientos y mentiras. Esto no es algo por lo que valga la pena luchar, algo por lo que valga la pena morir, vivamos sintiendo, si no estamos muertos. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!